Desde la seccional de Atenplotier estamos en esta directiva hace un año y queremos compartir con las compañeras y las compañeras un balance de lo que hemos realizado en este año siempre firmes y con la convicción de mantener la independencia de los gobiernos y de la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional que plantea un recorte y un ajuste sobre la clase trabajadora y sobre los trabajadores de la educación en particular. Hemos puesto en pie los métodos democráticos de este sindicato que tiene larga tradición como son las asambleas, los cuerpos de delegado, los encuentros, las reuniones, las jornadas de lucha para que cada compañero y compañera pueda ser parte del debate colectivo y de las definiciones que tiene que tomar este sindicato. Compañeres, estuvimos durante todo el año acompañando los reclamos de las escuelas por infraestructura y por mantenimiento escolar y exigiéndole al gobierno provincial el presupuesto educativo necesario para poder dar y garantizar la calidad educativa que todos los hijos de los trabajadores merecen. Queremos destacar en este año el trabajo que hemos realizado junto con todos los compañeros y compañeras de todas las escuelas de Plotier. Hemos priorizado la defensa de la educación en las calles de Plotier. Además, es importante destacar que hemos trabajado en conjunto con otros trabajadores de la educación, con compañeros de salud, ceramistas, estudiantes, universitarios y demás, siempre en pos de la defensa de nuestros derechos. Desde esta seccional queremos agradecerles profundamente el gran trabajo que han venido haciendo e invitarlos a que se sumen cada vez más a participar de nuestras actividades, que es lo más importante que tenemos para hacer. Pudimos traer las marchas a nuestra localidad para no tener que viajar a Neuquén y que todos puedan formar parte de las movidas que hacemos en las calles. También tuvimos conversatorios, clases públicas. Producto de las situaciones de violencia que se han profundizado, producto de la pandemia y de la pospandemia, hemos estado acompañando los reclamos de las comunidades educativas, de los trabajadores de la educación, para que el Consejo Provincial de Educación aborde integralmente estas situaciones y garantice con recursos y con presupuesto real todas aquellas instancias que sean necesarias para garantizar la calidad educativa de hecho y no solo en los escritos que quedan en el Consejo Provincial de Educación. Desde esta seccional seguimos exigiendo justicia por Mónica Jara, Nicolás y Mariano, los compañeros que sufrieron el triple crimen en Aguada San Roque. Como continuidad a la lucha contra la reforma educativa, laboral y previsional, hemos impulsado jornadas de lucha, jornadas unificadas y llevando el debate a cada escuela y a cada compañero y compañera de las implicancias que tiene esta reforma anti-educativa que viene impulsada de los organismos internacionales de crédito y que no tiene nada que ver con la realidad que viven las escuelas. Desde la seccional Atemplotier hemos estado garantizando la atención legal, el asesoramiento para todos los compañeros, sobre todo en esta época de pospandemia en la cual se han suscitado un montón de situaciones de violencia en los establecimientos y que hemos acompañado desde nuestro sindicato para garantizar los derechos de los trabajadores de la educación y también los derechos del estudiantado. En un sindicato donde la mayoría de las trabajadoras somos mujeres, impulsamos este año el debate y la organización y la movilización en las calles por los derechos de las mujeres trabajadoras y las diversidades, convocando al 8M, al 3J y al 25N, además de organizar cursos de formación que tienen que ver con la perspectiva de género como conflicto social. Compañeros, compañeras, les deseamos un excelente fin de año, que puedan pasar unas fiestas en paz, disfrutar, celebrar y que sepan que están acompañados por esta seccional. Vamos a seguir atendiendo durante todo el receso de verano, los martes y jueves, en guardias de 8 y media a 10 y media para defender las conquistas, los derechos que ya hemos ganado, para defender nuestro trabajo, nuestra profesión y para poder seguir avanzando en materia de derechos.